Perfecto, muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Muy buenas tardes, buenas noches a todos ustedes. Deseo que se encuentren muy bien este martes de conferencia. Mi nombre es Diana Ramírez, transmitiendo en vivo a través de Facebook Live y también desde Zoom, desde Eugene, en el estado de Oregon. Les doy la más cordial bienvenida a una edición más de La Charrería como Patrimonio Cultural e Inmaterial de la Humanidad, que es un programa presentado por Comunidad y Herencia Cultural. Los invito a todos a que visiten nuestras plataformas digitales en Facebook, Instagram y canal de YouTube, arroba Comunidad y Herencia Cultural, para poder tener acceso a la grabación completa de este programa. También visite nuestra página web www.nochecultural.com para más información sobre toda nuestra programación. Bueno, en esta ocasión me complace presentarles a un invitado muy especial, que a pesar de que no se encuentra muy bien de salud, tiene un poquito de gripa, pero hizo el esfuerzo y nos quiso acompañar esta tarde. Así que tenemos de invitado al señor Humberto Carmona Cobo, quien es historiador y guía del Museo Nacional de Charrería, también conocido como el Palacio Nacional de la Charrería. Este gran museo cuenta con más de 51 años de historia y está ubicado en la delegación Cuauhtémoc en la Ciudad de México. Así que don Humberto nos va a hablar un poquito más sobre los orígenes del museo, cómo inició, cómo fue el enriquecimiento del acervo del museo, y también nos va a compartir detalles sobre algunas de las adquisiciones más importantes y recientes que han llegado a este grandioso museo. Así que quédese con nosotros, tenemos una presentación muy interesante y esperamos contar con su presencia hasta el final de esta presentación, la cual es la dinámica es de que compartiremos algunas diapositivas y después de eso abriremos espacio para cualquier comentario, duda o pregunta que usted tenga con respecto al tema de hoy. Y bueno, posteriormente vamos a atender también a cada una de ellas. Tenemos interpretación disponible en el idioma inglés a cargo de Paul Rieck. Él va a ingresar en un momento a la reunión de Zoom. Puede seleccionar el idioma correcto aquí en el ícono de interpretación en la barra de funciones de Zoom. Y bueno, ahora sí, don Humberto, muy buenas noches. Bienvenido al programa. ¿Cómo se encuentra? Buenas noches, Janita. Muchas gracias. Pues ya lo dijiste, un poco deteriorado de salud. Bueno, mira, que se les quiere bien porque soy súper miedoso para las inyecciones. Y hoy me tuve que inyectar para estar un poquito mejor para poder dar esta entrevista. Pues lamento escuchar las inyecciones, pero le agradezco mucho, don Humberto, por estar en esta noche con nosotros. Y bueno, antes de iniciar, quisiera que nos comentara un poquito sobre usted. ¿Cómo llegó al museo? ¿Qué es lo que usted se encarga de hacer aquí? Sí. Mira, lo del museo, bueno, pues lo conozco de prácticamente desde que inició el museo. En algún periodo de los presidentes de federación, me tocó ser secretario particular de este presidente, de Jaime Castruita. Y estando él como presidente, le tocó hacer una remodelación del museo. Mándase unas vitrinas para resguardar las piezas y demás, ya que su hija tenía el cargo de directora del museo. Entonces ellos aportaron dinero, consiguieron recursos y demás para poder hacer toda esta remodelación. Y me pidió a mí que por qué no le ayudaba yo a don Memo Hernández, que era el que se encontraba como guía en el museo. Y bueno, fue la labor de varios meses estar haciéndola, resguardando las cosas, dándoles un orden y demás. Terminó ese periodo, yo ya no tuve nada que ver, pasó el tiempo. Memo Hernández seguía siendo el guía del museo, gran amigo mío. Pero hace dos años, en octubre de este año, va a cumplir tres años que falleció. Él, estando ya muy mal de salud, de hecho yo lo estuve cuidando. Pero, estando mal de salud, tienen una visita importante ahí en el museo, gente de gobierno. Y él no podía porque se encontraba enfermo. Entonces pues necesitaba alguien que pudiera dar la visita guiada, la iba a dar otro personaje ahí. Y creo que llegó muy mal vestido, es más, y no quisieron que la diera porque era gente importante la que asistía. Hicieron contacto conmigo, fui y les di el recorrido y bueno, parece que les gustó. A los quince días, también se presentó el señor Pimienta, que es el PUA de Washington. PUA es presidente de Unión de Asociaciones, que iba con su familia, quería un recorrido también, una visita guiada. Me hablaron si se la podía dar, también le di la visita guiada y bueno, creo que el señor quedó bastante satisfecho, él y su familia. Y ya estaba muy próximo el Congreso Charro de Aguascalientes. Me hablaron que si podía yo hacerme cargo del museo, ya que se instituyó de alguna manera y se ha hecho ya como tradición. Que año con año a los congresos se llevan algunas piezas del museo para presentarlas en el Congreso. Y de alguna manera, pues la gente va conociendo y se va motivando para que después pueda venir a México a conocer el museo. Me hice cargo del museo, esto terminó cerca de diciembre. Regresamos, entregué las piezas y para diciembre me hablaron cómo estaba yo para el museo. Bien, yo pensé que tenían otra visita guiada. Me dijeron, oye, para estar ahí. Ya fue como me hicieron la invitación. Hablé con Antonio Salcedo, que es el presidente. Me dio la confianza, afortunadamente. Y le agradezco que me brindó mucho la confianza porque el museo sí estaba demasiado revuelto. O sea, como creo llevaba un orden, piezas dañadas y demás. Entonces, le dije que si me daba la oportunidad de hacer los movimientos que tuviera que hacer, me dijo, ah, lo que tengo que hacer, no más que quede bien. Y bueno, pues con esa confianza yo me di ahí carta, carta libre para poder hacer mis cosas. Y así fue como decidí que en la primera parte de la entrada al templo, lo que en algún tiempo debe haber sido la sacristía. Yo quería ahí darle el orden cronológico, pero el espacio era pequeño, no me daba. Y bueno, entonces lo que hice fue hacer el lobby del museo. Esta diapositiva que estamos viendo es la fachada exterior de lo que es el Palacio de Montserrat, donde se ven las arcadas, es lo que era la casa de los monjes cuando fue el convento. Y la entrada que estamos viendo con el arco, como lo ven, está la cúpula además, eso era el templo que ellos tenían. Es una iglesia prácticamente. Este templo por dentro está en forma de cruz griega. ¿Qué quiere decir esto? Que va en proporción los laterales con los frontales, a diferencia de la Cruz Latina que normalmente está en todas las iglesias, que la Cruz Latina es que el pie de la cruz es más largo. Entonces, bueno, pues ya que entré, empecé a hacer modificaciones, yo me he dado a la tarea de hacer investigaciones por mi cuenta, independientemente de lo que es la charrería como tal. Digo, me la paso siempre haciendo investigaciones, leyendo, para enriquecer más cuando está una visita guiada, o las preguntas que puedan surgir a los visitantes. Independientemente de la charrería, me da la tarea también de investigar sobre el recinto. Y he encontrado cosas muy interesantes. Fíjate, este recinto tiene toda una historia. Es un lugar que data de finales del siglo XVI. Imagínate la antigüedad del lugar. Esto fue que dos españoles, que hicieron mucho dinero, conquistadores todavía, en edad avanzada y se tenía quien heredar, ellos tenían la inquietud de hacer un hospital primero. Lo querían hacer por las calles de Tacuba. Les quedaba muy retirado aquí del centro de la ciudad. Cuando consiguen este predio, ellos eran adoradores de la Virgen de Montserrat, que se encuentra en Cataluña, España. Entonces, traen una réplica de la Virgen de Montserrat y hacen aquí un convento. Pero no fue tan sencillo, fue un proceso. Tardó porque el Vaticano dijo, a ver, escúrense aquí, ¿quién va a regir este convento? Van a ser monjes benedictinos. Por la relación que se tuvo con la aparición de la Virgen de Montserrat y San Benito y monjes benedictinos y demás, decidieron que fueran benedictinos. Y hacían una gran labor los monjes. Aquí tenían la misión y la labor de enseñanza agrícola y cultural. Todo alrededor, lo que ahora es Isazaga y la parte de atrás de Isabel la Católica, ellos tenían huertos donde sembraban ciruelos. En alguna época hubo una peste de viruela y aquí encerraron a varios indígenas y los ayudaron a sanar de la viruela. Entonces, hacían una gran labor los monjes y ellos perdieron la fuerza en 1821. Cuando pierde la fuerza el clero, este edificio, este recinto, pasa a manos del gobierno y sufrió muchos cambios. Fue cuartel militar, fue hospital, fue bodega de hacienda, fue reunión de comunistas, fue museo de la aeronáutica. Y fíjate que para los años 70, 1970, antes, era una vecindad, una vecindad que acabó con las instalaciones. Estaba ya en un estado muy deplorable. Se cuenta que lo que había de pisos de madera los arrancaba para prender leña. Total, dañaron mucho el edificio. Y poca gente sabe, en las investigaciones que yo hice, lo encontré, que este lugar, cuando estaba en esa situación tan deplorable, sirvió de locación para Buñuel. ¿Para qué? Para la película Nazarín. Algunas de las escenas de la película Nazarín que hizo Buñuel, se grabaron en este lugar cuando estaba tan dañado. Y el doctor José Isla Salazar, presidente de la federación, que era muy visionario siempre, tenés inquietud. Él quería un espacio para la Federación Nacional de Charles. Él hizo gestiones con gobierno. Y en ese entonces, en el sexenio de Luis Echeverría, él se acercó al secretario de Turismo, licenciado Agustino Lachia Borgón. Lo convence y lo llevaron en la zona centro a dar un recorrido de lugares que el gobierno le podía asignar. Vio varios lugares, pero cuando llegó, este fue el que le gustó. Y muy chistoso porque a mí me platicó el doctor que cuando le echó el ojo al lugar, dijo aquí, y lo voltearon a ver y dijeron, ¿seguro? Por lo dañado que estaba. Sí, sí, sí. Bueno, pues adelante, se firma la documentación, el comodato y demás, y le asignan el lugar. ¿Cuál fue la segunda etapa? La segunda etapa era la reconstrucción. Que estaba complicado, salía bastante caro. En su momento, el doctor se le ocurrió pedir el apoyo a todos los charros, mil pesos cada charro y él les extendía un recibo. No logró juntar dinero y demás, pero vuelve a hacer gestiones gubernamentales y se acerca al jefe del departamento del Distrito Federal, que era el señor licenciado Octavio Sentíez. Platicó con él y Octavio Sentíez le dio la orden a la delegación Cuauhtémoc, que es la que corresponde a la demarcación, para dicha restauración. El que fungía como delegado era el licenciado Delfín Sánchez Juárez. Y de ahí es donde muchos charros tienen la creencia, y lo acabo de platicar ahora en la Junta Nacional con un señor que llegó a decirle es que esto se lo debemos a Delfín le dije no, ese es el error que han tenido. Sí, él fue quien hizo la reconstrucción, pero por dos órdenes de su jefe, jefe inmediato que era el jefe del departamento del Distrito Federal. Y hasta donde sé, la reconstrucción no fue barato, tuvo un costo en aquel momento de seis millones de pesos. No es tan sencillo. Queda todo reconstruido y existió también un señor que llevaba amistad con el doctor Islas, Don Roy. Don Roy vivía en el Pedregal y era el dueño de un ron de hace muchos años que se llamaba Ron Castillo. Don Roy fue el que le dijo que él le regalaba todo el mobiliario para hacer las oficinas, sillones, mesas, y por el tipo lugar compraron el mobiliario de los famosos muebles coloniales que se hacían en esa época de manera rústica, sillones largos con cojines, mesas, talladas, y ese, y parte de ese mobiliario sigue existiendo en la Federación. Y es como se arma, de alguna manera, ya lo que es la, las oficinas, la, la Federación y coincide en esa época Don Gonzalo Enes Santos, exgobernador de San Luis Potosí, se entera del acontecimiento, habla con el doctor y le dice que ya tienes un lugar para la Federación, efectivamente, pues mira, necesito verte, vamos a explicar porque te voy a donar varias piezas para que hagas un museo. pues encantado de la vida, bienvenido, se van a dar piezas, y don Gonzalo Enes Santos le dio varias piezas y de ahí algunas son de las sillas históricas. Lo que no he podido encontrar es cuáles de las históricas dio don Gonzalo, porque también hubo otro señor que se motivó y también apoyó que era don Justo Fernández, el vierno de Maximilio Avila Camacho, también donó algunas piezas. Pues aquí sí, me encantaría saber quién dio qué pieza, a cuál corresponde, porque dentro de las piezas importantes históricas que tenemos se encuentra la silla del general Francisco Villa, la silla del general conservador Leonardo Márquez, el famoso Tigre Tacubaya, también está la silla del general Miguel Miramón, tomando en cuenta que a Miramón se fusilan con Maximiliano en 1867, pues ya nada más calculen la edad de la silla y la de Márquez igual, si Márquez primero anduvo con Santana y después con Miramón, pues son sillas correspondientes al siglo XIX. Tenemos unas mitazas de gamusa de venado bordadas en pita que ya les detecté el monograma y esas deben haber sido las que dio don Justo Fernández porque puede ser Manuel o Maximino Ávila Camacho por la forma del monograma que trae. Entonces, esa es parte de las investigaciones que sigo haciendo, pero fíjate la importancia que tiene este recinto, la antigüedad y lo que fue muy interesante que había existido un museo de la charrería y ese museo se encontraba en el centro de Tlalpan en una casa que se encuentra en una diagonal hace como triángulo y la puerta está al frente y es conocida como la Casa Chata. Esta Casa Chata fue una casa que se hizo como casa de descanso, casa de campo para los personajes que tenían que ver con la Inquisición era la casa de descanso para estas gentes por los años no sé qué otras etapas habrá tenido y acabó siendo el Museo de Charrería pero en 1972 desaparece este museo de Casa Chata y algunas de esas piezas se fueron al Castillo de Chacultepec las otras no sé dónde habrán quedado incluso en esa Casa Chata estaba un traje muy famoso que ha salido en varias fotografías con una botonadura muy especial que perteneció al Marqués de Guadalupe Carlos Lincoln Gallardo y bueno pues se acaba ese museo en el 72 y este se inaugura el 25 de octubre de 1973 y ahí la importancia que se tiene porque deja de existir el museo de Charrería y empieza este de hecho hay una placa que lo dice que se dio para la Charrería para preservar las costumbres del campo entonces esa es la finalidad el museo está registrado dentro de los museos de la Ciudad de México y aquí lo importante es que la gente no llegue y vea piezas nada más sino que sepan de dónde proviene el antecedente histórico aquí se les explica cómo nace la Charrería que ha sido otros temas que se han hablado en la parte cultural desde que permiten al indígena montar a caballo dando origen a los primeros rancheros el Chinaco cómo va avanzando pasando por los siglos 16, 17, 18 en el 19 y a finales del 19 que empieza el cambio la transformación del traje Chinaco al traje Charro se les explica tenemos una vitrina horizontal donde en los extremos puse las espuelas correspondientes a siglos 17, 18 que son las espuelas de Chinaco la característica de estas es que eran unas espuelas taloneras por el tipo de bota o zapato que usaba el Chinaco traían un tacón inclinado desconocido como tacón cubano como el que trae la bota tejana esa diagonal por lo tanto la espuela no se fijaba al tacón porque se resbala y entonces se iba al talón hasta que se modifique el atuendo desaparece la bota de campana se llama bota de campana porque de la rodilla hacia abajo se ponían unos cueros grandes para protegerse las espinas entonces al cerrarse el pantalón desaparece la bota de campana introducen el zapato de una pieza que es el ahora botín Charro que ya trae un tacón redondo donde se ajusta la espuela del tacón y se modifica de la de Chinaco talonera a la espuela Charro entonces ahí la gente lo puede apreciar mira esta imagen que estamos viendo pues es el patio central aquí notan estas arcadas lo que ahora son oficinas tanto en Planta Baja como en Planta Alta pues era la casa de los monjes y aquí al centro estamos viendo una estatua de un Charro una estatua muy bien hecha cuando lo aprecias de cerca ves las venas de las manos todo lo que trae las rodajas de las espuelas giran esta estatua la develó aquí en la Federación López Portillo en el año 1977 siendo presidente don Jorge Delgadillo hubo muy buena química entre ellos dos y López Portillo apoyó mucho a la charrería originalmente esta estatua estaba en la parte de la planta alta en uno de los pasillos después se bajó al patio entonces desde que entran a la gente les gusta mucho ver este patio central y es como icónica esta esta escultura que se llama Honor al Charro porque la mayoría de la gente que nos visita siempre se toma una foto ahí frente al Charro como para decir estuve en la Federación y así como yo la estoy viendo de frente el lado izquierdo en el pasillo se encuentra una puerta que es la entrada al museo y aquí entramos a la primera parte que es lo que me enteraba la sacristía y lo que se decidió que ahorita quedara como lobby del museo aquí que vamos a encontrar aquí vamos a encontrar fotografías de charros destacados expresidentes de la república que apoyaron la charrería también tenemos firmas de convenios convenios con diferentes empresas que apoyaron para ser patrocinadores como Criter y demás tenemos un cuadro también donde se exhibe la firma que hizo el presidente Jaime Castrita con el gobernador Alonso de Zacatecas donde se proclamó a la marcha de Zacatecas y ya quedó así como el himno nacional charro eso ya quedó proclamado ahí está enmarcado ese compromiso está firmado por ambos personajes en esa vitrina que estamos viendo en cristal ahí son como varias etapas en primer lugar tenemos la réplica del sombrero que se le dio al Papa Francisco en su visita a México se hicieron dos el que se llevó el Papa y el que tenemos aquí para que la gente conozca como es el sombrero del Papa ¿por qué un sombrero bien hecho? porque en anteriores visitas papales sobre todo gobierno siempre para darle a los papas ese toque de mexicanidad les obsequia un sombrero curiosamente la parte que más identifica México es el sombrero te voy a dar un ejemplo si tú estás viendo no sé un mundial de fútbol entre las tribunas la cámara hace un paneo y donde ves un sombrero charro primero que dices ahí hay mexicanos entonces eso es lo que más identifica mexicanos normalmente les daban sombreros a los a los papas visitantes pero de aeropuerto de souvenir sombreros de los que venden los aeropuertos de cartón con ese hilo plateado muy recargado que no es el tradicional sombrero charro entonces pues eso digamos que puede denigrar la imagen porque van a pensar que así es como viste el charro se pensó en darle un verdadero sombrero y es un sombrero muy fino de pelo de conejo y el ribete y la toquilla bordados en pita se habló con el vaticano para las autorizaciones donde alrededor de la copa lleva la toquilla y lo que une la toquilla delantera con la trasera al centro llaman chapetas o chapetones esa chapeta está también bordada en pita y es el escudo del vaticano las llaves de san pedro y las chapetas del sombrero son rosas porque se sabe que el Papa Francisco es muy guadalupano entonces es referente a la rosa de Guadalupe también tenemos varios obsequios que España le dio a México está la réplica de la reina Isabel la Católica el cordón de la Virgen del Pilar la llave de Madrid que le dieron a los charros un plato damasquinado en oro que tiene una gran importancia es un plato toledano dice a la a la Federación de Charros Nacional de México España y México a caballo está el emblema de México el logo de la Federación y coronados con la corona española y otros objetos de Zaragoza y arriba de eso está un collage de fotos del famoso viaje a España en el que fueron alrededor de 350 personas más el equipo que daba la exhibición y al lado derecho tenemos el famoso trofeo guadalupano que nació en la villa ese trofeo lo instituye había un señor que era charro pero también era sacerdote era cura el padre Jesús Barajas por la distancia que hay entre el lienzo charro la villa y la basílica que es muy corto hasta caminando se pueden ir se tuvo esa inquietud de hacer algo relacionado con la virgen es la villa tenía que hacer algo relacionado y así nació el famoso trofeo guadalupano se habla con la basílica y se hizo una proclamación y tengo la fotografía de la misa de proclamación donde se encuentra el padre Barajas y el señor obispo con el pergamino que tenemos ahí enmarcado y ahí nos marca que en 1958 queda proclamada como reina y capitana de la chavelina tengo el estandarte que fue de los primeros estandartes que se utilizaron para las peregrinaciones porque se instituye y desde entonces no se ha sostenido se lleva a cabo una peregrinación es una misa y al término de la misa una competencia ya para el año de 1962 siendo presidente de la federación don Luis Gómez apoya al padre Barajas para la organización de las elecciones que compitan por dicha escultura por dicho trofeo y se tiene la nota de los primeros equipos que compitieron y las puntuaciones el trofeo está diseñado el escultor lo hizo muy bien está diseñado de alguna manera simbólica está el charro de rodillas frente a la virgen con su sombrero y en el lo que sería donde entra la cabeza ahí están las rosas entonces el charro está simbolizando a Juan Diego si Juan Diego recibió las rosas en su tilma el charro lo está recibiendo en su sombrero a la gente le gusta mucho ver esto y miren esta vitrina de madera que estamos viendo sé que tu programa lo ven luego por Argentina también aquí tenemos intercambios culturales con países de Sudamérica tenemos placas del coleo venezolano tenemos de Costa Rica de Chile y principalmente de Argentina en la vitrina tenemos obsequios que los argentinos dieron para los charros hay un bozal gaucho un freno un berrenque el charro usa la cuarta ellos usan el berrenque tenemos también una pelota con asas de cuero crudo que es conocido como el juego del pato esto es un juego que originalmente era en verdad un pato se lo pasaban hacían pases con dos equipos y luego lo meten en una especie de canasta obvio después suspendieron lo del pato para no estar maltratando un animal entonces hacen esta pelota al silbatazo arrancan el que la gana primero sin bajarse el caballo la levanta y va haciendo pases llega a haber impactos porque son dos equipos la pelota viene al aire yo la veo el otro también y puede haber y bueno eso realmente es un juego hay una reata de cuero crudo una manea y aquí a la gente se le va explicando cuando les digo la manea es esa manera de esposas es unir una mano con otra tiene un asa con un botón y así los detienen para que el caballo se inmovilice la gente luego lo ve como un poquito agresivo pero les digo todo tiene un porqué y para qué analicemos las cosas en Argentina la pampa son llanos muy amplios y no hay árboles donde amarras un caballo en forma de amarrarlo entonces la forma de detenerlo mientras ellos hacen las cosas es inmovilizarlo por la manera no se va a lastimar simplemente no puede caminar puede estar pastando pero sin avanzar mucho el animal y tenemos también un traje gaucho fíjate que pasan cosas tan interesantes que me llegó de visita una señora de Argentina cuando yo armé esta vitrina pues metí todos los objetos que yo veía a los países sudamericanos y me encuentro una pintura de un viejito yo vi un viejito y bueno pues un viejito gaucho tiene que estar aquí lo puse y cuando me llega de visita esta señora lo descubre y me dice Don Segundo Sombra no sé abrí la vitrina y sí es Don Segundo Sombra pero fíjate lo sorprendente y lo bonito de esto me dice la señora si no me equivoco esto lo pintó Miguel Gasparini pues que le marca en ese momento le marcó hizo videollamada con Miguel Gasparini y hubieras visto la emoción del pintor oh sí sí yo la pinté qué gusto saber que la conservan yo se la regalé a los charros y todo coincidió porque él dijo sí cuando fueron en el ochenta yo quisiera y no me quisieron llevar o sea los argentinos que no quisieron traer y las fotografías que tengo ahí es de un ese intercambio que vinieron los gauchos a un congreso y campeonato nacional charro en 1980 en Aguascalientes pues sí está fechado en el ochenta y él dijo en el ochenta no me quisieron llevar fíjate cómo se van descubriendo las cosas también tenemos arriba está enmarcada una manera de caricatura una carrera en México le llaman carrera de cintas en España eran las sortijas le cambia el nombre de argollas de sortijas o carreras de cintas que consisten está un listón con una argolla y hay que ensartarlo con un palito y el que la ensarta va ganando bueno son unos gauchos una carrera de cintas a manera de caricatura pues esto también si tú fueras a Argentina y me preguntas vos sabés de quién es no te sé contestar pues te vas a desilusionar esa es una una litografía de el pintor Florencio Molina Campos fíjate Florencio Molina Campos nace en Buenos Aires en agosto de mil ochocientos noventa y uno y fue tan importante él era caricaturista así almanar que es muralista y demás que llevó amistad con Walt Disney y entre otras una de las películas que le tocó animar a Florencio Molina Campos fue la película de Bambi y ese cuadro que tenemos lo donó el museo de amigos de Florencio Molina Campos a la Federación Nacional de Charos dime si no tiene importancia y un cuadro grande con una jineteada con un bosquejo una jineteada a lápiz también lo donaron los gauchos y está por cumplir sesenta años fue en diciembre del sesenta y cuatro donde dicen que por su paso por esta tierra gaucha donado hacia los hacia los charros todavía no teníamos estas instalaciones cuando ya tenían ese cuadro entonces esto es parte de lo que es el lobby del museo hacerles ver tenemos fotografías de dentro de los presidentes de la república pues está López Portillo que ahí lo estamos viendo hay una donde está él solo y otra donde va acompañado donde va acompañado el que va en el cabo de Tordillo era el presidente de la federación don Jorge Delgadillo que hizo mucha amistad con él y acabamos de hablar hace poquito al respecto aquí hay una cosa muy interesante fíjate que gracias a la charrería se retoma la relación diplomática México-España estaba rota por la guerra civil española cuando don Jorge Delgadillo hizo buena relación con López Portillo López Portillo le dio lo invitó a un viaje a España no pudo ir el presidente pero le dio una un cargo le dijo tú te vas a ir como embajador tú vas a ir como que embajador ¿sí? te voy a encargar que en ese viaje hables con el rey le voy a mandar un obsequio y trates el asunto para retomar la relación diplomática y gracias a la charrería se retoma la relación diplomática entonces también tenemos otras fotografías donde está Pascual Ortiz Rubio ahí vemos esa fotografía que se ve junto al mueblecito de madera que lleva una placa metálica abajo es Pascual Ortiz Rubio en la parte superior abajo del cuadro grandote muy pegado hacia la columna está otra fotografía con el presidente Ruiz Cortines recibiendo una comitiva de charros dentro del Palacio Nacional y el que está enmarcado en negro arriba de los cuadritos de madera es Luis Echeverría con otro expresidente de la federación el señor Maldonado Aspe pues fíjate que a la gente le llama mucho la atención ver esto les gusta y ven la relación que ha habido siempre gobierno charrería ya que pasamos por todo esto y que les explico el antecedente pues ya nos introducimos a lo que es el museo como puedes ver en esta en esta litografía se ve una puerta de entrada que incluso tenemos un letrero ahí que dice entrada ya pasamos al área grande que es lo que sería el templo como tal lo que era el templo y ahí esta es una toma abierta del templo esta es una toma desde lo que era el poro cuando era la iglesia ese arco que estás viendo con esos frescos que son todavía de la época eso es el altar principal y al fondo se ve el camerín de la virgen muy como está en Cataluña para la misa debe haber habido un cristal colocaban a la virgen al frente cerraba la misa y después la regresaban a su camerín aquí la tienes en el camerín es la virgen de Montserrat obvio que la virgen que estuvo no se sabe donde quedó algunos retablos que había se dice que están en la academia de San Carlos pero la misma charrería cuando restaura todo esto hacen un viaje a España a Cataluña para traer otra réplica de la virgen de Montserrat que es la que se tiene aquí y también independientemente del museo hay gente que luego va exclusivamente a conocer y a visitar a la virgen esta virgen es del siglo IX estilo románica si se aparece en Cataluña a unos pastores los pastores escuchaban cantos angelicales y veían luces hacia una cueva daba miedo cuando deciden entrar descubren a la virgen fueron a comentarlo con el obispo el obispo la quiso sacar para llevársela a la catedral se puso pesada y dijo aquí se le va a hacer su templo y existe el templo en Cataluña España y está hermoso pero la virgen es protectora de las embarazadas muchas de las visitas que tenemos son ya sea muchachas que están embarazadas o me llegó una pareja de señores grandes hablar conmigo que querían visitar a la virgen y hablar con ella porque la hija está embarazada y creo que era un poquito de alto riesgo su embarazo entonces van a hacer ese tipo de peticiones para pasar a la virgen pasamos antes por esta área que es conocido como el salón de la fama aquí en el salón de la fama esa pared que estamos viendo ahorita es el bastantes cuadros desde la primera reina de la charrería que es Rosita Lepe y así se va hasta la última las actuales reinas que han estado una vez que termina su gestión y el consejo directivo ya se pone la fotografía entonces está todo este conjunto de fotografías y en la puerta de abajo es la entrada del camerín cosa también interesante fíjate la puerta es muy chaparrita y a la gente les hago ver por qué creen ustedes que la puerta sea tan bajita mucha gente me dice eran muy chiquitos los monjes le digo no todo tiene un porqué ¿por qué? porque te obliga a hacer la reverencia para la virgen ya no puedes pasar de largo tienes que agacharte haciendo reverencia para poder ver en esa puerta está una escalinata y bajas hacia la toma que vimos donde está la virgen entonces aquí en el salón de la toma vamos a encontrar pues la pared donde están las reinas hay otra pared donde están los expresidentes de federación es esta donde están los expresidentes desde el primerito con Silvano Barba González y como han ido avanzando hay otra pared que tiene los consejos directivos aquí llama mucho la atención que en los consejos directivos los primeros se veían con muy poquita muy poquito grupo de gentes poco a poco fue creciendo ya teniendo reinas y demás esta sigue siendo de presidentes ¿sí? eso es la de presidentes esto ya es dentro del museo y también se encuentra una pared con láminas a manera o sea las fotografías impresas en lámina donde están las personas que han ingresado al salón de la fama el ingresar al salón de la fama bueno pues es un consenso que se hace una especie de currículum para realizar si son meritorios o no por lo por lo que hayan dejado para la charrería ¿no? entonces hay varios charros que han entrado al salón de la fama y esta toma que estamos viendo pues ya es dentro del museo ese arco que estás viendo donde se ven esas dos mitografías de casa ahí es donde se encontraban murales o retablos más bien de cuando fue el templo que son los que se dice que están en la academia de San Carlos ahora bueno pues ya no se tiene nada de eso ya se tienen las imágenes litografías de casa esas son dos grandes litografías de casa abajo hay una serie de cuadros también con litografías de casa y abajo de ellos están unos cuadros que nos explican las suertes charras desde la cala hasta el paso de la muerte hay gente que si tiene el interés o el tiempo de leer cada uno de ellos aunque tú se los expliques luego les gusta mucho estar leyendo esas saber en qué consisten las suertes bueno dentro de las adquisiciones importantes que se tienen como ya te dije tenemos sillas de montar de gran valía mira estas que estás viendo a pantalla en tu diapositiva son unas sillas vaqueras coloniales que se usaron mucho en la zona de Guamuchil Sinaloa eso que tú ves que recubre la silla se llaman armas armas de agua o protección para las espinas si tú levantas eso abajo está la silla normal pero ellos le pusieron ese aditamento esas armas porque en la zona de Guamuchil había mucha espina mucho guisache y para protegerse de las espinas ellos cubrían sus piernas con eso así como los estribos forrados las de viéndola yo de frente del lado derecho son más cortas y la del lado izquierdo son mucho más largas esas rebasan los estribos aproximadamente unos 60 centímetros pero ambas la baqueta está finamente cincelada es un trabajo muy bonito estas corresponden están fíjate ahí hace una escuadra a la pared que la que estamos viendo atrás donde se ve ese cuadro grandote es lo correspondiente al siglo XVII ese cuadro hace mención la tableta que dice que en el siglo XVII México ya contaba con una extensa red de caminos de herraduras ahí se ve un chinaco en la loma y abajo hay 10 chinacos a caballo quiere decir que ya ya era inminente que todo el mundo podía montar y andaba a caballo la tableta también nos habla de que en 1609 los virreyes tuvieron que autorizar el uso del caballo el freno la escuela y más para la indígena este simulato y en la contra de la pared ya cambiamos de siglos en el siglo XVIII ya vimos unas lanzas porque habla de que surge una aristocracia militar criolla y arma los grupos de lanceros y ya había más camino más al lado mercancías correo y demás entonces ya los lanceros es más vehículo más para proteger entonces pues ese grupo de jinetes mexicanos chinacos salieron tan buenos para el uso de la reata el caballo y la lanza que en el siglo XIX se unen al cura Hidalgo para lograr la independencia de México y pues ahí va adquiriendo mucha importancia el chinaco en las partes bélicas de la formación de México desde la independencia la intervención francesa la intervención americana la guerra de reforma ahí sí se dividían los jinetes había chinacos liberales y chinacos conservadores pero lo interesante es que realmente quien le quien le pegó fuerte a los franceses fueron los famosos chinacos una de sus armas más poderosas era la reata porque los lazaban y los arrastraban y les robaban los cañones se los arrastraban y los lazaban y se los llevaban entonces es donde adquiere cierta importancia ¿sí? toda esa parte del siglo del siglo XIX ya a finales bueno es cuando viene el cambio empieza la transformación el atuendo que mucho se dijo que Maximiliano tuvo que ver con ello y ahorita se está discutiendo que si fue él o no pero bueno empieza el cambio y lo que viene a dar el cambio brusco a todo fue la revolución mexicana porque seguían siendo los trabajadores del campo de las haciendas pero como la revolución acabó con los hacendados entonces ya no había ese trabajo campirano los hacendados se asientan en las ciudades principalmente en la Ciudad de México y empiezan a hacer corrales donde se ponen al azar y demás pero de una manera nostálgica recordando las tardes de la hacienda ¿sí? nada más y es lo que va dando origen a los primeros diensos charros aquí en esta columna estamos viendo una silla porque también tenemos las categorías y los estilos de sillas esta es una silla lisa en baqueta totalmente lisa y es la considerada lisa silla de faena como si no me lo dices para el trabajo para la faena pero todo tiene un protocolo si vas con atuendo de faena tanto la silla como las chaparreras las cabezadas todo tiene que ser liso sin ningún adorno y tu atuendo de faena luego pasaríamos a la categoría de media gala que ya puede ser con pequeños bordados de pita o chomite o encorbellado ya dejó de ser lisa eso pasa a otra categoría que es media gala mira esta silla que estás viendo aquí es de las históricas que te comento que es la silla que perteneció al general Miguel Miramón ahí en los hombros está la cabeza de la silla con lámina de plata repujada y cincelada pero en los hombros los hombros es la parte que trae abajo de la cabeza ahí en los hombros trae el monograma de Miguel Miramón y atrás estamos viendo un traje todavía con el corte chinaco pero ya no es el traje tradicional de gamusa que se usaba para trabajo este ya es un traje en paño azul con espiguilla de plata más militarizado y ya fue el que usaron los famosos insurgentes también pues de grado esta silla te comento que ahorita no está en el museo esta silla se le acaba de prestar al museo Franz Mayer bajo un contrato además donde ellos se comprometen a posteriormente devolverla ya tuvieron anteriormente la de Leonardo Márquez y ahorita tienen esta porque tienen ellos en su museo una exposición de platería del siglo XIX pues ambas sillas pertenecen al mismo siglo llevan plata en el herraje en el fuste lo que es cabeza campana hombros y en la teja entonces por eso es que le llamó mucho la atención se hizo ese convenio y se les prestó al museo entonces ahí quien la quiera conocer la tienen también en el museo Franz Mayer ahí están las dos mira está la de Leonardo Márquez que es la que está arriba y abajo está la de Miguel Milamón ahorita en el museo tenemos nada más la de Leonardo Márquez esta silla que estamos viendo esa es bordada en hilo de oro y plata con rosas abultadas es un súper trabajo sobre un petatillo de plata con un herraje muy fino también de acero con incrotación de plata la cabeza a los hombros la campana y la teja también con lámina refugada en plata esta perteneció al exgobernador de San Luis Potosí exgeneral don Gonzalo Enes Santos fue de las sillas que él donó esa era débil aparte de las históricas que pudo haber donado arriba se encuentra un cuadro donde nos habla del corrido de Gonzalo Enes Santos que es conocido como el alasal tostado cada frase va trayendo las imágenes mira aquí estamos viendo también el revólver que perteneció a Francisco Villa y la silla de montar que también perteneció a Francisco Villa es una silla piteada con la acción de sudadera estilos de tapadera y tanto las sillas de Miramón la de Leonardo Márquez y la de Francisco Villa algo que la distingue como sillas de general es que al frente de la cabeza traen el águila claro que el águila cambiaba dependiendo de la situación social del país puede ser una águila republicana juarista en fin esto ya es más corresponde más al siglo XX perdón ya vencando mal mira esta esta albarda que estamos viendo es de las más recientes adquisiciones estando en el congreso de San Luis Potosí me llegó un señor yo que llevamos una silla de este tipo y ofreció esta me dejó sus datos y nada más después me visitó en el museo la señora Rosita Rodríguez que es hermana de nuestro tesorero de Rafa Rodríguez y también es la reina de charros mayores iba con unas amigas y hablando del tipo de albarda europea que es esta le dije fíjese que acaba de venir un señor ofrecernos una silla dijo pregunta pregunta ¿tá me informes de esa silla? la voy a comprar le dije ¿la quiere? le paso los datos del señor y me dijo no, no, no la voy a comprar para donarla al museo esta silla ya es una copia de la silla europea se echa en México pero es bordada en plata esto es el antecedente de la silla de montar de las mujeres en Europa se les prohibía montar como hombre ahorcajadas porque decían que perdía virginidad entonces les diseñan este tipo de sillas para que monten cómodamente con un barandal y los dos cuernos donde apoyaban la pierna derecha la pierna izquierda que quedaba hacia abajo la sostenían la fijaban en un estribo que venía sostenido en México se le conoce como arción que es una tira de cuero de donde pende el estribo sí, pero muy al estilo europeo si vemos el albardón de la monta inglesa la arción es muy delgadita como es un cinturón delgado entonces un señor mexicano analizó este tipo de silla y se le ocurrió estas llegaron porque los españoles los criollos sobre todo en las haciendas querían emular un poco el estilo europeo se les hacía muy elegante la forma de montar recordaremos aquellas imágenes de la belleza aristocracia europea de las señoras que iban montadas del lado que incluso iban su sombrillita en la mano iban escoltadas con la sombrilla eran esas sillas entonces se les hizo muy elegante la forma de montar y para emular un poco ese toque europeo y de elegancia las empiezan a traer a sus haciendas para las esposas las hijas y demás y empiezan las sillas aquí en México traídas de Europa pero este señor se le ocurrió transformarla y dijo voy a hacer la silla de montar mexicana y de ahí nació la albarda que ahora se conoce para las escaramosas la primera silla mexicana la hizo don Filemón Lepe para su hija Rosita Lepe que es la primera reina de los charros y así nació la albarda mexicana copiando un poco la europea transformarla y mira esto que estamos viendo ahorita en sus diapositivas es algo bien interesante porque tú ves una montura ¿verdad? tú ves una silla de montar bueno te voy a platicar la historia de esta silla me llegó una mañana un señor así despeinadón y se le veía el tipo artista al señor buenos días y yo buenos días oiga mire fíjese que yo soy cartonero y yo así ah y dígame mire vengo a verlo porque yo cada año participo en un concurso de piñatas en el museo de arte popular y este año se me ocurrió hacer mi piñata en forma de silla charla pero nunca las he visto en películas y más pero físicamente no y es a lo que vengo a ver si me puede apoyar claro que sí con mucho gusto entonces ahí le brindamos el apoyo le enseñé todo tipo de monturas porque hay cantinas cuadradas cantinas redondas bastos cuadrados bastos redondos o las de pata en fin las diferentes formas de sillas de montar las estuvo viendo iba muy seguido hasta que le dije mire tengo una silla está ahorita desarmada está en reparación la tengo las piezas sueltas ¿por qué no se trae algo en que sacar un molde? o sea puede decir claro que sí se llevó papel claro pusimos las piezas sobre el papel sacarle el contorno se le puso el nombre a cada pieza y ya se fue y me empezó a mandar via whatsapp las fotografías del avance mira ahí vamos ahí vamos tardó tres meses en la elaboración un jueves me mandó un whatsapp para hacerme la invitación que el sábado era el concurso en el museo de arte popular no pude asistir pero para el lunes me habló diciéndome que había ganado el segundo lugar en el concurso para poder concursar como es tradicional las piñatas de que están hechas obvio de papel de cartón y lo tradicional es sobre una olla de barro bueno pues este es el resultado de esta silla de montar está hecha de cartón de papel viéndolo yo de frente la diapositiva al lado derecho esa tapita que vemos abajo es la olla de barro todavía le puso una tapa que tú puedes meter la fruta los dulces levanta la tapa y trae una liguita que la atora y como ves en la parte de arriba trae el lazo de donde se colgaría la pineta entonces es muy simpático porque a la gente se lo platico la están viendo y no entienden hasta que les digo bueno aquí está la piñata no hombre es la sorpresa y les emociona mucho verla que maravilla es un verdadero artista todo el contorno y las figuras que tienen las cantinas de los caballitos lo hizo como si fuera cordón de pita y parece piteada su mantilla el zarape con sus barbas y el zarape es papel petateado pero lo más fascinante de todas las sillas es el cincho en la foto al lado derecho se alcanza a ver un poquito como huelga el cincho es un tejido tan especial tú ves un cincho de una montura con todo es papel es papel que torcieron hicieron como hebritas y lo fueron entretejiendo para hacer el cincho a mí es lo que más me gusta de la montura entonces es totalmente hecho de papel en esa parte el cartón el fuste lo hizo un mazacote de resistol y maicena y no sé cuántas combinaciones hizo y a lo que es la cabeza y los hombros le dio ese toque como si fuera de plata él se fijó que la plata en las monturas con el tiempo la pátina desde el tiempo la plata se empieza a poner negra entonces hay unos toques que son plateados y otros negros como observó el que están las monturas realmente que detalle uff sí, sí, sí bueno aquí vemos otras adquisiciones ¿qué nos puede decir don Humberto? bueno estas son cosas que sí ya se han tenido mira aquí podemos ver una vitrina vertical en la que resguarda seis sombreros bordados con hilo de oro son sombreros muy finos de pelo de conejo y bordados en canotillo de oro pero lo interesante en estos sombreros es que están bordados de una técnica que se conoce como espejo es decir en el ala del sombrero la misma figura que ves en la parte de arriba la vas a captar por abajo coinciden las dos las dos partes del sombrero están súper bordados uno de ellos viéndolo de frente del lado izquierdo el que queda en medio ese sombrero también lo donó don González Santos que es un sombrero que trae varias águilas trae cuatro águilas arriba cuatro abajo más las dos de la copa y es un sombrero está fechado en 1930 entonces eso es lo que resguarda y también se alcanza a apreciar ahí las famosas cueras de Chinaco la cuera michoacana las cueras era otro otro aditamento que los chinacos construyeron para protegerse de las inclinencias del tiempo curiosamente pues eran cueras para andar en el campo para trabajar que incluso traen la abertura muy grande en la parte de atrás para poder montar cuando estuve en el congreso de Aguascalientes me dio mucha atención que llevé una de estas cueras y entraba mucho a verla muchachitas jovencitas puedo tomarle fotos y yo sí es que está padrísima quiero que me hagan una para el antro imagínate entonces como como va cambiando la cosa se les ocurrió como muy fashion pues para para utilizar en la actualidad eran las famosas cueras de Chinaco mira esta vitrina aquí vemos dos la del lado izquierdo en la pantalla es la vitrina de espuelas como te dije las dos barras que se encuentran en los laterales lado izquierdo lado derecho toda la colección de espuelas de Chinaco que al frente le puse una etiqueta que dice espuelas taloneras de Chinaco siglos XVII y XVIII y al centro se encuentran ya lo que son espuelas taconeras y a la espuela charla y hay una gran colección de espuelas en la vitrina del lado derecho vamos a encontrar machetes sables y espadas es una colección el charro usa machete el militar usa el sable o la espada características machete y sable son curvos y una curvatura son de un solo filo la espada es recta y es de doble filo ¿sabes el porqué la curvatura? eso lo aprendí con gente que sabe de esto no es que yo lo supiera todo lo aprendí aquí en un museo fíjate la curvatura es para que estando a caballo se te facilite más sacarla de la funda o vaina por la curvatura que tiene siendo recta como la espada tienes que levantar mucho más el brazo para poder que salga por completo de la vaina entonces fíjate cómo va teniendo todo un porqué y para qué y eso también se le explica a la gente y al final de la vitrina hay varios nudos de las para hacer la gaza de la reata diferente tipo de nudos con sus rozaderas y un guante para poder chorrear para que también entiendan cómo se hace una gaza y que el guante que se utiliza para no pelarse en las manos mira aquí frente a la vitrina de las espuelas se alcanza a ver la la parte trasera donde termina la vitrina esa parte que ves trasera al centro de todo este toda esta área del recinto abajo de la cúpula tenemos una caleza la conocida como carreta o como calandria que le dicen las carretas tienen sus diferentes nombres y es una caleza Pipo Landó ¿por qué la tenemos aquí? también la donó el doctor Islas porque la caleza era el vehículo el carro de lujo de los hacendados pero con los años se hizo tradición que cuando un charro se casa se casa en una caleza ya sea una Landó o una Victoria y al frente de la caleza puse una una acuarela tenemos una colección muy importante de acuarelas de Albarrán y Fliego escultor y pintor y al frente de esta puse una donde está una boda charra y le puse una etiqueta que dice boda la usanza charra para que la gente relaciona de alguna manera y entiende cómo es una una boda charra ¿no? por eso es que se tiene perdón que te hice regresar no, no se preocupe no hay ningún problema aquí estamos hablando de la indumentaria charra que es una foto con un traje de gran gala este traje que estamos viendo es donde donde iniciamos la parte histórica correspondiente al siglo dieciséis es un traje de chinaco como podemos observar el chinaco está vestido de manta la blusa de manta y abajo el calzón de manta encima lleva las pieles lo que es de gamusa que es la pantalonera abierta ¿por qué? porque el indígena vestía de manta y la manta con facilidad se desgarraba en los abrojos en el campo abierto y ellos se vieron en la necesidad de proteger su calzón de manta y para esto empezaron a usar pieles que unían la trasera con la delantera eran dos como parches y lo unían en un principio con botones de cuerno de hueso de pagamusa algo pasó aquí ya como que se votó ahí lo puedo lo puedo escuchar bien sí ah ok sí se había votado sí bueno pues así es como empezaron a cubrirse de las espinas ya con el tiempo metieron los botones de plata y demás y el antecedente de esa chaquetilla es que cuando España les dio el permiso para montar a caballo les dio la orden de llevar a la altura del pecho una franja de piel llamada cotona con la finalidad de distinguirlos es decir se veía pasar un jinete a lo lejos y si llevaba esa franja de piel en el pecho ya se sabía que era indígena mestizo o mulato esa cotona fue creciendo poniéndole hombreritas manguitas hasta convertirse en la en lo que ahora se conoce como chaquetilla aquí ya no veo y creo no sé si me están viendo ustedes por alguna razón no tiene prendido creo que el video si algo pasó aquí ¿qué hago? a ver en su tableta usted puede ajá puede prender su video desde su tableta sí a ver ahorita le voy a hablar a mi hija que sabe de esto está bien perdón no no se preocupe está bien así pasa hay un icono que dice video a lo mejor por alguna razón le dio click y lo apagó ¿sabes qué? tiene un mensaje que dice que actualizando el software ok entonces póngale cancelar porque ya está llegando a un noventa y tantos por ciento ya está noventa y siete por ciento de la actualización que la actualización nos deje terminar a ver puede cancelarla si gusta si no no se preocupe don Humberto el audio todavía se escucha muy bien bueno vamos a esperar un momento les agradecemos a todos los presentes por su paciencia y estamos teniendo un poquito de fallas técnicas pero vamos a continuar con la presentación así que no se vaya nos falta mucho también por hablar por unos unos últimos trajes o indumentaria charra bueno en lo que regresa don Humberto tenemos información aquí que es sobre el traje negro de etiqueta de Jorge Negrete este traje este traje es donado por Diana Negrete quien es la nieta de Jorge Negrete y como pueden ver es un único traje de charro que se puede usar con botines negros tiene una corbata blanca camisa blanca y también cuenta con una faja blanca que se ve que se ve en la parte de abajo este traje debe de portar un sombrero charro el sombrero charro es permitido debe de ser únicamente en los colores negros blanco gris con galón francés o galón bordado en canutillo y también podemos ver este reboso que forma parte de todo el atuendo negro de etiqueta que se puede considerar un traje para eventos sociales de gala y aquí en esta diapositiva podemos ver el traje de faena en la parte en el lado izquierdo es el traje de faena y media gala y gala para evento social estas son algunas de los trajes para de las escaramuzas que ellas utilizan para algún tipo de evento social evento cultural y también es importante mencionar que la falda la falda debe de ser acorde al dependiendo si la mujer está montando a caballo debe de ser una abertura únicamente en el lado que le permita ella montar a mujeriegas y la falda que es para eventos sociales debe tener la botonadura en ambos lados para que de esta manera al momento si se utiliza ese tipo de falda en algún evento social puede llegar a romper la botonadura así que ese es el motivo por el cual la botonadura está solamente de un lado y también en el lado derecho podemos ver algunos antecedentes de la silla de montar de mujer como lo había mencionado anteriormente don Humberto esta silla de montar fue elaborada por Filemón Lepe nos comentó que eran son los antecedentes orígenes de la silla de montar de las escaramuzas lo cual lo podemos ver aquí en el lado derecho y también en la parte de atrás atrás de la silla de montar se encuentran algunos otros atuendos ya sea de mujer para mujeres y también de hombres que cuentan con mucha historia y son donaciones de muchas personas que son aficionadas al deporte y que obviamente quieren enriquecer mucho el contenido la historia de este gran museo y continuamos podemos ver aquí algunos vestidos de escaramuzas el vestido azul en la parte izquierda es para un evento social y a diferencia podemos ver que el vestido verde se utiliza únicamente para montar entonces el vestido azul como lo pueden ver aquí trae el traje trae con los botines correspondientes y a su mano derecha tenemos el traje de China Poblana también es un un atuendo muy tradicional muy característico y es símbolo también de Nacional de México podemos ver el atuendo de China Poblana es únicamente para eventos de gala o eventos sociales y este traje tiene zapatos de raso así se llaman los tipos de zapatos obviamente también tiene el rebozo que se debe de utilizar de cierta manera únicamente para el atuendo de China Poblana aquí tenemos cuatro cinco cinco atuendos de China Poblana que están dentro del Museo Nacional de Charrería y también es importante mencionar que estos trajes de China Poblana son muy especiales y también tienen un costo muy alto así que es una un elemento muy importante muy bonito que tiene muchos colores y también normalmente todos estos tipos de atuendos o de vestidos son hechos completamente a mano entonces son 100% artesanales y por último tenemos aquí una imagen del atuendo de China Poblana este atuendo me comentaba el otro día don Humberto pertenecía a una reina que es de Charros de Pachuca desde el año 1957 al 1958 esta hermosa este hermoso atuendo de China Poblana fue donación de la familia García de Hidalgo y ellos tuvieron este vestido lo tenían ahí muy muy guardado digamos en el closet y contactaron a don Humberto para poder hacer esta donación al museo y en este momento se encuentra dentro del museo nacional así que es un es un atuendo muy bonito como pueden ver los colores pertenecía a a una reina de Charros de Pachuca y lo pueden ver en el museo ok bueno finalizando la presentación va les tenemos aquí les compartimos información sobre el museo nacional de Charrería aquí les tenemos una imagen muy bonita dentro de donde se encuentra dentro del museo tenemos ahí los atuendos de Chinaco el albardas las diferentes albardas las espuelas de plata así que este el museo se encuentra ubicado en la calle Isabela Católica 108 esquina con Isasaga en el centro histórico en la delegación Cuauhtémoc Ciudad de México así que por favor no se pierda la oportunidad de poder visitar este gran museo sobre todo si usted vive en la Ciudad de México les compartimos aquí los horarios que está abierto desde lunes a viernes de 10 y media de la mañana a 3 de la tarde y posteriormente vuelven a abrir de 4 de la tarde a 6 de la tarde ok don Humberto lo tenemos de regreso ok ¿me puede escuchar don Humberto? tiene que prender su micrófono ajá a ver prenda su micrófono ahí está sí perfecto ahí lo escucho muy bien perdón no sabemos qué pasó se botó la tablet y se está reiniciando y apenas lleva un 50 y tantos porcientos lo estamos haciendo ahorita en un telefonito pero para poder seguir sí no no se preocupe no 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 así pasa no se preocupe estoy estaba explicándoles un poquito de los horarios que tiene el museo del traje de chinaco que es lo que con lo que arrancamos te decía que que les obligaban a llevar una franja de piel a la altura del dorso que era conocida como cotona aquí aquí menos quedamos en esta parte bueno mira aquí lo que estamos viendo son tenemos también al fondo las cinco categorías del atuendo charro para que la gente las conozca e incluso los charros que muchos desconocen empezamos con lo más sencillo que es faena y como su nombre lo dice es para trabajar para faena eso debe ser un atuendo liso sin ningún adorno el sombrero también va muy sencillo puede ser de pelo o de palma pero lisos sí las chapetas del sombrero pueden ser de cuero cuerno o gamusa luego pasamos a la categoría de media gala el hecho de que traen a los lados del pantalón es media gala si la botonadura es hasta abajo es gala cuando son tres mancuernas haciendo juego con las mangas y con el broche se conoce como media gala pero no necesariamente que traiga botonadura el hecho de ser adornado el traje si vemos la falda color vino comparada con la falda color gris la gris es totalmente lisa es faena la color vino está bordada en sotash no lleva metal no lleva plata ni broche pero al ser adornada es media gala y lo pasamos a la categoría de gala y tenemos un traje beige que es gala para evento social ¿qué es la diferencia? para evento social la botonadura va de ambos lados como en el pantalón charro para montar la botonadura en la falda va únicamente del lado izquierdo ¿por qué? por razones obvias de la manera de montar ¿sí? que esa mujeriega si trajera la botonadura pues la vas a romper iba a ser meramente estorboso y si un traje trae la botonadura completa quedamos en que es gala pero para que no se confundan que es muy común esa confusión siendo negro es etiqueta cualquier otro color siempre y cuando sea color serio es gala ¿por qué? porque la etiqueta está basada en el protocolo del frac los viajes ilustran los hacendados viajaban a Europa conocen de modas conocen un atuendo que se llama etiqueta que es el frac entonces ellos al transformar el traje chinaco a pesar del traje charro le introducen el color negro y es el color el traje de etiqueta que mucho se dijo que Maximiliano es quien mandó un emisario a Bien Austria a registrar el traje negro como el traje de etiqueta y esa es una investigación que ahorita estoy haciendo y donde encuentre algo espero pronto darles la primicia para que sepan que pude encontrar tengo un amigo en Alemania que me está haciendo esa investigación en Bien Austria va a ir a Bien Austria a hacer esa investigación pero entonces es muy común decir traje de gala referente al negro negro es etiqueta y es el único traje donde se puede usar el botín negro en ningún otro color si es gris o azul no se permite el botín negro es únicamente para el traje negro con camisa blanca corbata blanca y faja o ceñidor blanco y el cinturón y la funda de pistola debe hacer juego si el botín es de piel es de piel si es de charol es de charol y si es de gamusa es de gamusa y la combinación de adorno más botonadura es el traje de gran gala es decir si un traje con botonadura es gala al meterle adornos más la botonadura es la gran gala pero no le resta importancia al de etiqueta aunque se vea muy bordado el más importante socialmente es el de etiqueta y en estas categorías entra también ya la rama femenil pero aparte las mujeres tienen el atuendo de Adelita o Ranchera y el de China Poblana en Adelita o Ranchera hay dos variantes cuando se usa con bota porfiriana con tacón de carrete y la bota corta que es de botón o de agujeta y el reboso alrededor de los hombros con un rosetón en los hombros o en el pecho diferentes formas de usarlo es para evento social para montar es aunque sea el mismo vestido pero para montarse usa con bota tipo Jalisco y el reboso en la cintura importante también que la gente conozca que para cuando la mujer viste con el atuendo de charra que es la falda y la chaquetilla debe usar bota Jalisco el tipo de bota Jalisco que es la que utilizan para la escaramuza porque yo he visto sobre todo en el medio artístico cantantes de ranchero que utilizan el traje de charra y si son chaparritas ponen la bota de plataforma y de tacón y eso es garrafal porque no es lo correcto para el atuendo y hace rato que hablábamos de las adquisiciones hace aproximadamente bueno ya lo llevé al congreso de Zacatecas tiene más de un año me llegó una familia excelente que me caen súper bien apellido García que viene de Hidalgo ellos llegaron y encontraron en su casa ese ese atuendo de China Poblana que estamos viendo ahí y entre ellos se preguntaron lo quieres lo quieres no pues yo no yo no qué hacemos con él está en perfecto estado porque no lo donamos hicieron contacto con la federación y donaron ese atuendo de China Poblana es de las adquisiciones que se han hecho este consejo directivo perteneció a una tía de los muchachos que lo llevaron que fue una de charros de Pachuca y tal de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad estas personas me cayeron súper bien muy decentes muy amables y algo que les gustó mucho es que en el congreso una familiar de ellos descubrió que estaba ese vestido ahí me dijo a mí vengo a ver si hay a mi familia le dije pues no sé de dónde es usted de Hidalgo le dije ah mire aquí tengo esto que es de Hidalgo que se suelta a llorar la señora y me dice no pues era mi madrina y mi tía más quería hizo una videollamada y enlazó con todos los que yo conocí que vinieron a hacer la entrega entonces pues son momentos muy bonitos que te dejan marcado porque pues tenía poco tiempo que lo habían donado y bueno entonces sí les causó gran emoción y está dentro de el acto de los actos de China Poblana entonces así es como vamos concluyendo prácticamente el recorrido como te dije inicialmente está el lobby luego la parte cronológica y saliendo de la parte cronológica pues ver todo el acervo donde vamos a encontrar ya sabes que todo tipo de monturas diferentes tipos de sombreros en las vitrinas horizontales como te dije una trae una colección de espuelas otra trae una colección de armas donde hay unas carabinas 30-30 unos mosquetones hay dos carabinas muy bonitas que traen un trabajo tallado en la madera tallado una trae un borrego cimarrón de cabeza con un trabajo de petatillo y un rameado y sobre la caja del arma trae el asalto una diligencia es un trabajo exquisito y la otra también trae un tallado en madera con el águila republicana un rameado y damasquinada en oro las otras carabinas son la tradicional carabina la revolución la carabina 30-30 los mosquetones hay una pistola 44 hay un cinturón con carrillera y funda bordado en hilo de oro otro con un fondo azul bordado con hilo de plata otro ajuar que es en otra carrillera es el cinturón y la funda piteada otra funda piteada una pistola 38 una daga en fin eso hace la vitrina de armas la otra la que ya habíamos visto que trae los machetes sables y espadas y la otra la última vitrina tiene una colección de diferentes frenos desde el freno zacatecano los boca de sapo el asa de olla frenos muleros la cual lejos y dentro de esa también tenemos diferentes estribos hay un par de estribos charros un par de estribos coloniales son dos pares de estribos charros un par de estribos coloniales y unos muy interesantes porque son los estribos moriscos los árabes los moros que es muy muy extraño ese tipo de estribos porque es muy la parte donde asientas el pie muy 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 angosta o sea incómodo y aparte están en forma de cruz obvio para montar tendrían que abrir la pierna porque si no esa parte de la cruz del estribo le molestaría al caballo pero es para que vea la gente pues el morisco el colonial y el charro recordemos que España está ocho ocho siglos dominada por los moros entonces de ahí viene todo ese mestizaje esa influencia y demás que es lo interesante de ver y tenemos otra vitrina con otra colección de sombreros donde se encuentra un sombrero que es de perteneció al general Bañuelos gobernador de Zacatecas también está un sombrero que perteneció a otro expresidente de la federación don Isidro Candia hay uno que es el típico sombrero para la china poblana muy bonito bordado con hilo de seda que trae guías rosas y unas águilas bordadas en la copa ya para finalizar tenemos un caballete con una colección de sillas exóticas o sea de piel exótica hay una de cocodrilo hay una que trae sobre el cuero o sea está la baqueta y encima la baqueta trae un cuero rebajado un cuero blanco e insertados unos pedazos de piel de serpiente otra que trae incluso sus chaparreras el cinturón la funda con la baqueta con todo y pelo o sea sin haberle quitado el pelo y tenemos una también que es de pitón y de lagarto con sus chaparreras que esa la donó Vicente Fernández eso es ya para finalizar el juego de sillas exóticas y pues es parte del recorrido del museo muy bien alguna cosa que quieran saber o si quieren preguntar algo con mucho gusto claro que sí nos vamos a lo vamos a comunicar con usted don Humberto antes de finalizar cuéntenos un poquito cómo funcionan las visitas guiadas por aquellas personas que estén interesadas en visitar el museo se tienen que agendar alguna cita con anticipación cuéntenos bueno si va a ser grupos como ahorita me acaban de llegar si se comunicaron a la federación mandaron un correo y después me lo comunicaron para darme aviso y que no se fueran palmar con algún otro estos acaban de estar el día de ayer un colegio de diseño de modas entonces eran varios grupos lo dividieron en tres etapas para que no se saturara de tanta gente en promedio eran de 12 gentes más o menos cada grupo y ellos obviamente como es diseño de modas lo que más les interesaba era ver a los textiles el tipo de bordado el tipo de materiales que usan los atuendos de China Poblana tomaron fotografías y hasta donde vi su profesor les iba a poner una tarea que era hacer dibujos de cómo hacer un vestido de Adelita o ranchera uno de China Poblana cómo hacer los solanes y demás yo creo que es parte de su trabajo para calificarlos pero sí sí es una visita normal que van no sé una familia una familia con cuatro o cinco gentes y quiere que le dé el recorrido guiado para eso estoy con mucho gusto les digo bueno les doy el recorrido guiado si es algo ya más formal si se planea si se avisa ¿para qué? para darles como un poquito de prioridad porque ya dieron un aviso ya es un grupo grande sin embargo si a ese grupo llegan personas no les podemos hacer el desaire obviamente se les da aviso pero ellos no son de grupo se van a integrar con nosotros y adelante entonces se integran porque lo que sí es incómodo que empiezas con una sola persona empiezas a dar el recorrido cuando te das cuenta ya te llegaron otras dos entonces sí se hace una falta de respeto porque para el que ya vamos avanzando ya vamos en el siglo XVIII y volver a empezar desde el lobby entonces es lo complicado entonces a veces sí cuando ya voy un poco avanzado le digo quiere que le dé la visita guiada me espera un momento ya voy a terminar estoy en el siglo XVIII me falta diecinueveveinte y revolución y por revolución entonces sí muchas veces esperan o si no me dicen no nos integramos esa es la forma como se trabaja tiene el horario de diez y media a tres que es mi hora de comida como una hora a las cuatro se vuelve a abrir y a las seis ayer por ejemplo las visitas estaban programadas la primera fue diez y media la segunda fue a la una de la tarde y la tercera fue a las cuatro de la tarde que la de las cuatro de la tarde yo salgo a las seis eran seis y media y ahí seguía el grupo de interesados que estaban entonces en promedio nos llevamos cuando hay cierto interés de dos horas y media o hasta tres horas ¿por qué? porque surgen preguntas surgen intereses o alguien sabe algo aunque no sea de charrería te habla de algo histórico y de ahí se se empieza a a ir la la plática hacia ese tema ¿no? entonces ese es el el proceso realmente muy bien bueno pues aquí podemos ver el número telefónico para las visitas guiadas que son realizadas por don Humberto Carmona que es 55 o la Lada más 52 55 57 09 48 23 entonces es el teléfono que se deben comunicar para programar alguna visita guiada ¿verdad? efectivamente es el teléfono de la federación muchas veces les contestan en la oficina de lo que es presidencia y a veces los canalizan cuando les tienen que enviar algún correo los mandan con el gerente que es el licenciado Mora Guillermo Mora y él luego me avisa a mí oye me hablaron de tal lado para programar una este no se te empalma con algún otro no no estamos abiertos ok de hecho hoy me mandó un whatsapp para decirme para mañana a la una de la tarde una visita guiada con un grupo de diez personas le dije si adelante no se nos empalma lo podemos dar con toda con toda libertad muy bien tiene que recuperarse para esa visita don Humberto sí sí porque como es hablar mucho un momento que hay a esa garganta sí habla muchísimo todo el día ok bueno yo me gustaría nada más invitarlos a que visiten la página web del Museo Nacional de Charrería es www.museodelacharrería.org.mx aquí ustedes pueden encontrar muchísima más información sobre la historia de la charrería los atuendos sombreros al bardas y también información sobre las suertes charras así que visiten esta página si tienen más interés conocer la historia de México a través de la charrería fíjate que ahorita que te estoy viendo aquí en pantalla Dianita la silla que está a espaldas tuya esa es una silla súper lujosa con un exquisito trabajo es una silla cincelada y piteada pero el piteada súper fino súper elaborado y la silla incluso el fuste el fuste es de marquetería recuerda los muebles italianos de marquetería así este fuste la marquetería es una técnica que la madera la talla donde quede el hueco del tallado le embute otro tipo de madera que haga contraste pues esta silla trae todos la cabana y la cabeza trae ese tipo de trabajo de marquetería y atrás de la teja trae una mangana de un charro se ve el charro con la mangana y esta mangana la lleva el herraje es de acero muy grueso con incrustación de plata y es tan de lujo la silla su cincho es un cincho de gala porque no es el cincho tejido tradicional trae lo que se conoce como le llaman juguetes o cocolitos o aguacates que son unos pequeños botones unos adornos que le cuelgan cuando tú ves el caballo encillado lo ves como cuelgan esos adornos y esos deben hacer juego con las vidas y con el cabresto que lleva el caballo con el ronzal entonces es una silla mucho muy lujosa ok aquí pregunta Ana Becerril el templo Montserrat en España es muy hermoso y dice ¿las armas de agua en este tiempo hacían la función de las chaparreras? pues prácticamente bueno cuando es arma de agua su nombre lo dice arma de agua es protegerse de las lluvias que normalmente las armas de agua se utilizaban y tenemos ahí unas en las montañas que son se ponían sobre los hombros de la silla cubría toda la silla y se amarraban la cintura a manera chaparrera y cubrían todas las piernas toda la montura y eran totalmente impermeables por eso eran armas de agua aunque lloviera mucho no penetraba el agua eran repelentes pero ¿qué están hechas? están hechas de pelos de chango pelo de gorila yo no sé en qué momento los changos se expusieron a la gente entonces deben haberse dado cuenta que era un pelugazo que resbalaba el agua y para hacer esas armas entonces se les conoce como armas para también las espinas protegiendo las piernas pero ya lo que son armas de agua son ya otra cosa que son te digo puede ser de pelo de coyote pelo de gorila y los tradicionales vaquerillos que son de borrego que también es repelente al agua es un pelo más largo y no entra el agua ok carmen dice buena noche don roberto escucho un poquito de eco no sé si sea su audio si se corta un poco su audio pero tiene también mucho eco jimena a ver si puede ponerle mientras mientras yo hablo y luego puede prender usted el micrófono ok voy a quitar ajá ahí está ok perfecto bueno comentario de carmen dice buena noche excelente tema felicidades respecto al origen de la charrería vemos a pan hidalgo que sustenta su decir de ser cuna de la charrería con base en las haciendas ganaderas asimismo por ponciano días salinas del que dicen es nativo del lugar ahora recordaremos recordemos que la primera ganadería de américa es la de atenco perteneciente al municipio de tianguistenco en el estado de méxico fundada por juan gutiérrez altamirano asimismo del mismo atenco es el lugar de nacimiento de ponciano entonces se podría decir que tianguistenco estado de méxico es la cuna de la charrería nuestro paisano octavio chávez gómez en sus conferencias confirma el crédito de tianguistenco que podrían ustedes abundar o aclarar gracias ok don humberto puede prender de nuevo su micrófono bueno mira ya hablar de ponciano días estás hablando de mil ochocientos cacho ponciano días es el que empieza a internacionalizar la charrería de alguna manera él toma su activa en España en mil ochocientos ochenta y ocho y se va vestido de charro entonces él da a conocer el traje elegante pero efectivamente la hacienda más antigua de reces bravas es la hacienda de Atenco que todavía le perteneció a Cortés sí sí es la hacienda más antigua y mucho se ha discutido respecto al origen de la charrería lo que sí está documentado es que el primer herradero como tal se llevó a cabo en Tepeapulco pero mira para entender esto es muy sencillo y no crear conflictos todo se dio porque empieza un expansionismo ganadero se reproduce con facilidad y empieza a provocar disputas entre los mismos españoles es decir se revolvía el ganado y uno decía que era de él el otro también decía que era de él y para evitar estos problemas estas disputas intervino la MESTA la MESTA era una organización que regía todo lo ganadero esa organización todavía es medieval eso llega desde Europa la MESTA detecta muchos problemas muchas quejas en los cabildos y para ello dice bueno como hay muchas quejas lo que van a hacer para evitar los problemas van a tener que hacer sus iniciales y marcar su ganado para evitar los problemas y eso es lo que dio pie a que empezaran a utilizar al indígena mestizo y mulato para ayudarles a trabajar porque el estilo europeo es muy diferente en el estilo es corretear a los toros y con una garrucha que es una vara larga derriban al toro y había otra vara larga con una especie de cuerda con la que lo detienen para marcarlo pero no es las tierras de América que las tierras de Europa aquí había terrenos más accidentados no eran tan planos donde había sobre todo mucha espina y eso les provocaba muchos problemas entonces al enfrentarse a tanto problema tuvieron que empezar a utilizar al indígena mestizo o mulato pero como España tenía la prohibición de que el indígena montara caballo por miedo a una sublevación eso es lo que les complicaba no nos hagamos clandestinamente ya les permitían que se montaran para ayudarles esa es la realidad y yo mi teoría muy personal de donde se cree que la charrería nace en Hidalgo lo que pasa es que el primer registro oficial del permiso a los primeros indígenas que les permitieron a los primeros 23 indígenas eran de una hacienda muy extensa que abarcaba lo que ahora es Hidalgo parte del Estado de México y parte de lo que es la Ciudad de México una hacienda muy grande con la avenida Hidalgo entonces como realmente es lo oficial lo registrado pues dicen que ahí empezó pero para que esto se diera ¿qué se necesitaba? ganado ¿dónde estaban las haciendas ganaderas? Tlaxcala Estado de México Hidalgo 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 después se fueron extendiendo a más lugares pero no nos compliquemos ni nos peleamos por el origen realmente es como se dio entonces cuando dieron el permiso la corona accede y da el permiso lo chistoso es que da el permiso para usar el caballo y la mula pero nada más no podían usar nada español entonces imagínate qué complicado pues en qué me monto y con qué lo controlo y eso fue dando origen a todo lo que posteriormente se dio de ahí nacieron tres cosas una indumentaria unas herramientas de trabajo y una técnica muy propia dentro de la herramienta se dio la silla de montar como no podían usar la silla española pues poco a poco se fueron dando idea más o menos como es una silla y tuvieron que crear su propia silla pero qué caracteriza a la silla mexicana comparada con cualquier otra de otra parte del mundo precisamente la cabeza curiosamente en América ya enredar y tejer la fibra para hacer la reata cuando se lo digo a la gente a veces como que duda pero recordemos algo el mecapal ubicas el mecapal de anón ese es que traían la frente y atrás traían un costal grandote con el que cargaban que unía el costal al parche tramos de reata ya tenían la reata entonces ellos digamos que ya usaban el hombro para poder relazar una vez relazado el animal donde lo sujetan por eso le ponen la cabeza y por eso es que se hace única la silla mexicana comparada con cualquier otra otra parte del mundo ni la portuguesa ni la española la de ninguna traía cabeza más que la silla mexicana por eso la hicieron así y es como empiezan a surgir las pequeñas herramientas van adaptando ellos haciendo sus propios frenos las espuelas porque no podían usar nada español tan es así que a la gente le hago ver un detalle cuando el indígena empieza a confeccionar a hacer todas sus cosas herramientas ropa cosas de acero todo lo que sea se dieron una libertad para sentir lo que era muy de ellos cuál es esa libertad que sigue hasta la fecha plasmar su cultura prehispánica que es esto todo lo que vamos a encontrar en la charrería en las monturas en los trajes en los sombreros todos los adornos vamos a encontrar grecas guías flores serpientes águilas lo mismo que vas a encontrar en una pirámide esa cultura prehispánica aquí si se dieron esa libertad de poderlo hacer y de sentir que era muy de ellos recordemos que cuando se empezaron a evangelizar y cuando los utilizaron para crear templos el español decía ya los tenemos controlados ya entendieron los veían rezando ellos creían que estaban rezándole a sus imágenes pero mañosamente ellos cuando construían en lo que es la cantera y demás de alguna manera discreta metían sus deidades sus ídolos lo que realmente estaban viendo eran sus ídolos y los otros pensando que era a la imagen ahí si era ocultar para no tener problemas pero cuando esto se dio bueno pues olvídalo se dieron esa libertad para toda su cultura prehispánica entonces esa es la realidad mira yo para para poder entender todo esto conforme voy leyendo de un lado de otro distintas fuentes voy sacando conclusiones pero para yo poderlo entender es muy sencillo ponte en la época y en el lugar y lo entiendes muy fácil tan es así que a la gente le da mucha risa cuando les platico ¿qué ha armado el maniquí de Chinaco? perdón pero así es como se los digo y les da risa saqué mi conclusión un Chinaco con diarrea le ganaba porque le ganaba por supuesto es el pantalón tapaba las dos entonces tienes que desabotonar el botón que va al centro luego la parte trasera trae unas como orejas que se abotonan también entonces el del centro para que caiga el peto luego esos botones y luego los laterales que tienes que desabotonar de cada lado por lo menos diez botones entonces quítate la faja desabotona todo eso y aparte abajo traes la calzonera dime si no les ganaba entonces es muy sencillo muy sencillo de verdad ubicar un poquito a la gente también le explico todo es una adaptabilidad al medio hay que quitarnos esa idea de que siempre ha sido lo mismo no señor de acuerdo a la región se utilizaban los materiales materiales que son de la zona si es un lugar húmedo si es un lugar árido a ver no puedes andar en una zona muy boscosa con un sombrero grandote te vas a andar atorando en cada rama por lo tanto ahí el sombrero tiene que ser más reducido todo se va adaptando al medio y no generalizar lo que pasa es que ahora bueno la gente ve el traje charro como que así tiene que ser y así ha sido siempre no 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 era adaptarse al medio y de ahí que se usaba un tipo de bota o no en zona donde había a lo mejor serpientes a lo mejor el tubo largo de la bota para protegerse de una mordida entonces es la manera más sencilla de entenderlo creo yo no sé qué opinas la verdad es que me asombré mucho esa parte de la diarrea es que así ni Paul ni Paul no entendía qué estaba pasando se tuvo que esperar para hacer la interpreta pero sí tiene mucha razón tiene mucha razón hoy que me habló me habló Paul no se supiste que me habló en la tarde para hacerme algunas preguntas y se lo dije sí no es sencillo porque es un argot que se utiliza que no lo vas a encontrar ni en la Real Academia Española le dije mira le di una explicación dije por ejemplo para colear un toro cuando se recibe el toro se dan palmadas en el lomo termina la columna vertebral y empieza la cola ahí se palmea cuál es la finalidad de palmear al toro a la hora que tú vas a coger la cola antes lo palmeas para saber si el toro o patea o se abre o se sienta o sea hace algún extraño si tú al palmearlo ves que el toro sigue siendo normal con confianza te puedes ir ya a la cola ya no te va a hacer un extraño digo bueno a esa palmeada en el carro se le conoce como pachonear y se escucha horrible le digo la verdad es que se oye feo la gente que no sabe de esto se llama el burés se siente que es el bur o sea porque son son palabras muy extrañas que bueno donde tienen sus orígenes pues desde el campo que fue evolucionando porque vaya pues ya ves que en México es más fácil decir Graviel que Gabriel entonces todo eso se va deformando para mí la arción de la montura que es conocida como la arción que es la parte larga que sostiene el estribo yo analizando las cosas para mí sería acción y no arción porque viene de acir de agarrar es de donde estás agarrando donde estás sujetando para mí lo correcto sería acción quizá le decían acción y se empezó a transformar y se quedó como arción y así se conoce como arción y todo va teniendo sus nombres por ejemplo lo que sujeta argolla donde se va a agarrar el látigo contra látigo para agarrar el cincho se llama enreatado eso sí tiene su porqué cuando el indígena empezó a hacer sus monturas de horquetas de árbol para sostener la cincha era realmente una reata eran pedazos de reata que sostenían una argollita para agarrar la cincha por eso se llama enreatado porque tú lo ves ahorita bueno originalmente era lazo reata y ahorita está hecho de baqueta haciendo juego con la montura entonces una gente que desconoce de esto dices enreatado y va a decir ¿por qué se llama enreatado? no le veo que sea forma de reata ni es una reata ese es el antecedente entonces es complicado y es lo que le decía yo que sí es difícil y dije bueno si en México la gente ajena a esto no lo entiende pues menos en el extranjero ¿no? sí sí a Humberto pues le agradezco muchísimo por haber estado esta noche con nosotros a pesar de que pues no se encuentra muy bien de salud en verdad muchísimas gracias por estar aquí gracias a ustedes por la invitación ya saben que a mí me gusta mucho compartir esto por esto porque surgen esos comentarios se van enviando y como yo les he dicho ni soy el protagonista ni crean que yo al contrario cada día trato de enriquecerme más y si alguien sabe algo que me lo aporte pues bienvenido pues sí excelente y pues de nuevo le agradezco por resguardar también la historia y tradiciones de México a través de de la charlería del museo en su gran trabajo como guía historiador muchas gracias al contrario muchas gracias a ustedes y gracias al público que que bueno que nos visita que nos ve y que y que participa no sé si hay alguna otra pregunta o creo que esas eran las únicas preguntas que tenía ok si les quedaron claras o sí 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 pienso que quedó muy completa la la presentación y pues les agradezco también a todos de antemano por por su paciencia durante la presentación y también por toda la atención participación y también que nos siguen conectando con nosotros en redes sociales así que si ustedes desean ver de nuevo la grabación completa de este programa pueden visitarnos en nuestra página de facebook arroba nochecultural guión comunidad y herencia cultural y también en nuestro canal de youtube síganos en instagram o también pueden comunicarse con nosotros al info arroba nochecultural punto com y quedamos atentos a cualquier duda o pregunta que ustedes tengan comunidad y herencia cultural agradece a todos ustedes por haber asistido a este programa el equipo de comunidad y herencia cultural incluye a antonio huerta en la dirección jessica zapata en la coordinación el apoyo técnico de alejandro guzmán paul rieck en la interpretación gracias paul y su servidora diana ramírez en la conducción nos vemos en la siguiente semana tenemos una conferencia también sobre personas y personajes más destacados dentro de la charrería va a estar muy bonita muy interesante y las tenemos ahí al finalizar una sorpresa así que no se la pierda nos vemos en la siguiente conferencia hasta luego buenas noches buenas noches saludos para todo el equipo gracias don humberto hasta luego a tu papá dianita por favor claro que sí de su parte gracias gracias